Y yo invito a la ciudadanía a que todos lo hagamos, que investiguen, que vean cada uno en lo individual, quienes somos sus candidatos, porque habían de votar por nosotros y yo Yasmín María Bugarín Rodríguez, hoy flamante candidata a senadora de la república por Morena en Nayarit, acrecentó su fortuna de 0 a 81 millones 400 mil pesos en tan solo 9 años Fue un año diputada local del PRI, tres años diputada federal también del PRI Y recientemente, otros tres años como legisladora federal de la llamada Cuarta Transformación Gracias al Partido Verde, instituto político que ella dirige en Nayarit Lo anterior es parte de un spot que la misma Yasmín Bulgarín realizó y difundió cuando Era candidata del PRI al Senado de la República en el 2018, donde por cierto, perdió y quedó En tercer lugar Esta elección sin duda será la más importante de los últimos tiempos, hoy las y los nayaritas Tendrán la decisión de elegir a quienes deseen que los representen en el Senado de la República Por una parte, tenemos una fórmula al Senado que tiene graves señalamientos de corrupción Y que han visto en la política el gran negocio familiar Por otra parte, una fórmula al Senado que carece de ideología Que han andado de partido en partido y de hueso en hueso en busca del poder por el poder Y luego tienes la opción, la mejor opción, la fórmula más joven en la historia de Nayarit Dos jóvenes congruentes, honestos y capaces Y que tenemos el gran reto y la gran responsabilidad de sacar y reemplazar a los mismos de siempre Es el momento de los jóvenes, es el momento de Nayarit, es tu momento Yasmín Bulgarín, candidata al Senado por el Partido Revolucionario Institucional Antes, en el 2010, Yasmín Bulgarín se tituló como licenciada en Derecho por la UAN Pero nunca ha litigado Pero la política si le gustó Y del 2011 al 2014, Yasmín Bulgarín fue suplente de regidora en el Ayuntamiento de la Yesca Aunque de eso no obtuvo ni un solo 5 Pues nunca llegó a la titularidad de ese puesto político Sin embargo, al estar metida ya en el ambiente partidista Conoció a un importante personaje de la política Que la impulsó dentro del PRI La hizo candidata Le pagó la campaña proselitista Y la hizo diputada de la 31 legislatura local En el 2014 Pero solo estuvo un año como legisladora local Puesto que ese padrino que tenía La lanzó de diputada federal Y en ese año Que estuvo de legislador en el Congreso de Nayarit Yasmín Bulgarín ganó alrededor de 66 mil pesos al mes Es decir, unos 792 mil pesos aproximadamente En un año que estuvo en el Congreso local Mismos que obtuvo entre 2014 y 2015 A mi senador A mi amigo A un hombre institucional A un hombre leal a su partido Que nos fortalece con su presencia Y a quien todos los días le aprendo A mi amigo Manuel Cot Muchas gracias senador Yasmín Bulgarín llegó a diputada federal Por el Distrito 3 de Nayarit Y formó parte de la 63 legislatura federal Del 2015 al 2018 Donde según la investigación que se realizó Por parte del equipo de crítica digital noticias Ella obtuvo aproximadamente unos 3 millones de pesos Entre sueldo, aguinaldo y otras prestaciones Como bonos de fin de legislatura Y otros conceptos Que se inventan para sacar dinero Como remuneración especial Sobre todo en ese tiempo Que fue cuando el presidente de México Enrique Peña Nieto Les pidió a los del Congreso de la Unión Que aprobaran las famosas reformas estructurales Yasmín Bulgarín Luego se separó del cargo de diputada federal Cinco meses Para ser candidata a senadora por Nayarit En la primera fórmula por el PRI En los comicios del 2018 Quedando en tercer lugar De los resultados electorales Luego Intentó ser la dirigente estatal Del partido tricolor en Nayarit Y al no ganar otra vez Ya en el 2019 Renunció a su militancia partidista Renunció al PRI Y se unió Al Partido Verde Ecologista de México Y te puedo decir también De los que están en Morena Pues eran PRIistas Y cuando estuvieron en el PRI Que tuvieron cargos Si les convirtió a ser PRIistas Y ahora que ya no les dieron la oportunidad Ya se van a otro partido En busca de otro cargo En busca de otro hueso Y cuando estuvieron acá En el año 2021 Fue postulada Candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia Por el Distrito 2 de Nayarit Resultando elegida Para la 65 legislatura Del año 2021 A este 2024 Según los registros En la Cámara de Diputados Yasmín Bugarín Se presentó Hasta el 28 de febrero De este año Como legisladora Y después solicitó licencia Para contender ahora Como candidata a senadora Pues fue registrada Por Morena En la coalición Sigamos Haciendo Historia En México Y en esos 30 meses Que Yasmín Bugarín Estuvo como diputada federal Por Tepi Por el Partido Verde Según lo que se obtuvo En publicaciones oficiales Ella ganó Aproximadamente Unos ingresos De 3 millones 900 mil pesos Es decir Que en total Yasmín Bugarín Obtuvo En esos casi 7 años De legisladora Uno de diputada local Tres de diputada federal Del PRI Y otros casi 3 años De diputada del Partido Verde Un ingreso cercano A los 7 millones 692 mil pesos En total También Pudimos comprobar Que tiene otro ingreso La hoy candidata A senadora Por la coalición Sigamos Haciendo Historia En México Que es una renta mensual De 50 mil pesos Que recibe por parte Del Partido Verde Por una de sus propiedades Que es precisamente Donde están las oficinas De ese instituto político En la colonia Moctezuma De Pepico Según nuestras fuentes Yasmín Bugarín Ha obtenido entonces Durante unos 29 meses De esas rentas Aproximadamente Un millón 450 mil pesos La investigación Nos arrojó Que la expriista Y ahora dirigente Del Partido Verde Y candidata A senadora Por Morena En Nayarit Ha obtenido ingresos Legales De 9 millones 142 mil pesos Por otra parte Se conoce Que ella se casó El 23 de junio Del 2015 Con Álvaro Fausto Pero de él No se conocen Empresas Ni ingresos Pues en todo momento Se le ve junto a ella En las reuniones En viajes En campaña Y apoyándola En todo momento Por lo que al parecer Los ingresos Son mancomunados Lo extraño de todo esto Es que el patrimonio Que ahora tiene Yasmín Bugarín Rodríguez Para nada Va de acuerdo Con lo que ella Ha logrado obtener De manera lícita Pues la investigación Que se realizó Por parte de nuestro equipo Arrojó Que la candidata A senadora De la república Por Morena Y dirigente Del Partido Verde En Nayarit Tiene al menos Un patrimonio De 81 millones 400 mil pesos 77 millones De pesos Distribuidos De la siguiente manera Según sus propiedades Actuales Un condominio En el desarrollo Náutico En Puerto Vallarta Jalisco Con valor de 25 millones De pesos Una residencia En el Coto Alegranza De 2 millones De pesos En Bonaterra Tepico Dos residencias Más En el Coto Alteza Con un valor Aproximado A los 6 millones De pesos En Bonaterra Tepico Un apartamento En el exclusivo Desarrollo Tizate En la Cruz De Guanacaste Bahía de Banderas Nayarit Con un valor Aproximado A los 10 millones De pesos Un condominio También En el exclusivo Desarrollo Bolongo Ubicado En Punta Mita De Bahía De Banderas Con un valor De unos 25 millones De pesos También cuenta Con una casa Que le compró A sus suegros En la colonia Miravalles De Tepico Con un valor A los 3 millones De pesos Y tiene un edificio Que es el que renta Al Partido Verde Para tener la sede De ese instituto Político El cual se ubica Por la calle Cristóbal Colón Número 80 De la colonia Moctezuma De Tepico Y que tiene un valor De unos 6 millones De pesos Pero aparte Tiene vehículos Y la candidata Senadora Cuenta con Una camioneta De lujo Tipo Cheyenne Color blanca Doble cabina Con un valor De 1 millón 100 mil pesos Una camioneta Jeep Rubicom De color gris Con un valor De 1 millón 300 mil pesos Con una Suburban De color dorado Modelo 2020 Con un valor Actual De 1 millón 200 mil pesos Y tiene también Un Razer De 4 plazas De unos 800 mil Pesos de valor Bien Nos caería A todos los electores Nayaritas Que la hoy Candidata Senadora Por el Partido Verde PT y Morena Nos diera Unas clases De cómo Hacer un patrimonio De más de 80 millones De pesos En tan solo 9 años Pues Si solamente Ganó poco más De 9 millones De pesos De manera legal Queremos todos Saber La fórmula Para hacer Los otros 72 millones De pesos más En solo 9 años El equipo De investigación De crítica Por falta de tiempo Ya no pudo verificar También De que sea La propietaria De un departamento Más en la ciudad De Guadalajara Y tampoco Se pudo cuantificar Todos los viajes De lujo Que ella ha hecho Al interior del país Y a diferentes partes Del mundo Los cuales Los ha realizado En esta última década De no demostrar La candidata Senadora De la república Yasmín Bugarín El origen Lícito De los recursos Con los que está adquiriendo Todas esas propiedades Bien se podría estar En el supuesto De posibles delitos Como enriquecimiento Ilícito Operaciones con recursos De procedencia ilícita Y lavado de dinero Entre otros Que se pudieran encuadrar El caso Apenas comienza Para nada No la primera vez Que soy diputada La segunda vez Que lo soy Nunca he tenido escándalos También estaba presente Yasmín María Bugarín Quien pertenece A la comisión De juventud Y fue defensora De derechos humanos En su estado Con información De todo el equipo De crítica digital Noticias Reporta Lenin Guardado Tu momento De elegir bien De elegir Por amor A México De elegir Con el corazón Y con la razón De elegir Por el orgullo De ser Nayarita De elegir Tres veces Prín De elegir bien De elegir De ejercicio C'est